¡Iñaki! Oído que no habla un mando de la Guardia Civil. Va por ello, ¿eh? Escuchá. Hermanos costaleros del Soberano, os habla un hermano y un Guardia Civil. Y con el permiso de nuestro hermano mayor y de nuestro capataz, quería pediros, ya que estamos en el Barrio León, ya en casa, una oración en forma de levantar por la Guardia Civil que nos acompaña año tras año, y en especial por aquellos que están luchando por superar difíciles enfermedades y por los que han caído recientemente en actos de servicio. El Guardia de Amaso Guillén, el Coronel Alfonso Pedro Casado, el Coronel Jesús Galloso Rey, y otros tantos que han entregado su vida por España y por los demás. Que el Soberano lo tenga en su gloria. ¡Al cielo con él! ¡Estás perigual! ¡Al cielo de verdad! ¡Arriba! ¡A este! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Música Música Cerramos los ojos y lo sentimos Música 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 ¡Vámonos! ¡Iñaki! ¡Vámonos! ¡Y oídos! ¡Que te levantaba por la banda Virgen de los Reyes! Que como le decía a ellos en su día Haz eso De estaros un sueño ¡Arriba por ellos! ¡Tanto igual! ¡Alecate! ¡Alecate! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Y así haremos el soberano Llama Manuel Y aquí Arcielo con él Mi querido bendiga la cuadrilla de San Gonzalo Entera Todos por igual ¡Este! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!